Compatriotas, esta noche me dirijo a ustedes para tratar de un tema doloroso que aún divide a los chilenos, el de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años. El 4 de marzo de 1991, Chile es testigo de la emoción del presidente Patricio Elwin a través de Cadena Nacional. Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. El mandatario que décadas atrás había tomado una posición de apoyo al golpe militar Confiamos en su palabra de que tan pronto se restablezca la normalidad en Chile, devolverán el poder al pueblo. Pide perdón por las miles de víctimas que deja el régimen encabezado por Augusto Pinochet. Pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para la mirada. En sus manos, Elwin tiene el informe Rettig que cuantifica parte del horror vivido durante 17 años. El documento permitirá investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Esta es solo parte de cómo fueron perseguidos y capturados los principales acusados por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. El documento permitirá investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país. He dicho que no voy a pasar ni un día en la casa. No hay campos de concentración. Hay ganadores y hay perdedores. ¿De dónde? ¿Quiénes son los culpables de todo lo que sucedió? Es el pensado de Dios. Y lo estoy diciendo con mucha vehemencia. No esperemos mañana, hoy día, y que ese será el mandato. Tal vez, el mandato con más fuerza de ustedes es vigile a los hombres que tengan pantalones para que vuelva la democracia a la libertad. Tucapel Jiménez se transforma en un personaje incómodo para el régimen de Augusto Pinochet. Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y dirigente apasionado. Es cruelmente asesinado en su taxi durante febrero de 1982. Recibe cinco disparos en su cabeza y es degollado. Los autores son agentes de la DINE, la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército. Los vestigios que dejaron se estaba llegando, ¿no es cierto?, a una conclusión que estaba complicando al Ejército. Sobre todo a la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército. ¿Quién gana más con la muerte de Tucapel Jiménez? ¿Los contrarios al gobierno o al gobierno? En ese contexto se prepara a través de la CNI, ¿no es cierto?, un equipo, un grupo de la CNI, un operativo, un montaje para buscar un responsable y darle a la sociedad un responsable por la muerte de Tucapel Jiménez. El escogido es un carpintero de 23 años de Valparaíso llamado Juan Alegría, que supuestamente se quita la vida tras dejar una carta donde se inculpa del asesinato de Tucapel Jiménez, tras asaltarlo. A pesar de los evidentes rastros de un homicidio perpetrado por agentes de la CNI, Central Nacional de Informaciones, liderados por Álvaro Corbalán, el caso, como tantos otros, se cierra sin culpables durante la dictadura. El agitado retorno a la democracia deja en evidencia las costuras de un país fracturado. Los ecos de lo ocurrido se vuelven prioridad para el gobierno de Elwin. En ese contexto, el informe Rettig, entregado en los primeros días de marzo de 1991, señala que 2.298 personas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas principalmente por agentes del Estado. Pero no se entrega mayores detalles de los posibles autores de esos delitos. Ese trabajo la Comisión Rettig estuvo destinado exclusivamente a los ejecutados políticos o muertos fruto de la violencia política. Ese informe fue rechazado completamente por las fuerzas armadas y de orden. El Ejército no era el prestigio y dignidad elementaria de la institución manifiesta su fundamental discrepancia con el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y le niega tanto validez histórica como jurídica. Una de las características de nuestra transición fue que quién fue el detentador casi, no casi, sino que absoluto del poder durante la dictadura de Pinochet mantuvo para sí la comandancia en jefe del Ejército. Nadie me toca a nadie a mí. Y el día que me toquen algunos se acabó el Estado de Derecho. Esto lo he dicho una vez. Ya no lo repito más ya. Pero que sepan que va a ser así. Este es bien clara la situación. En ese frágil escenario social, la reapertura de casos permite que la Policía de Investigaciones de Chile se cree bajo el alero del reconocido departamento quinto una comisión para analizar e investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen. Su primer jefe será nada menos que un ex-detective de Salvador Allende. Mi nombre es Luis Enríquez y fui jefe de la Comisión Análisis y Coordinación Institucional que investigó los casos de violaciones de derechos humanos. Muchos de los medios que deberían haberse los dado a la Policía de Investigaciones se los daban a los organismos de represión. Eso está claro. La Comisión Análisis no contaba ni siquiera con un vehículo. Nosotros nos oíamos un avión y después al tiempo nos dábamos cuenta de que llevábamos cola. O sea, iba un agente del servicio secreto del DIN, del ejército, detrás de nosotros. Bueno, hubo amenazas más formales y tenebrosas también por parte principalmente del ejército. Pero los marginaron, los trataron de comunistas. Las detenciones, torturas, desapariciones, forzadas y ejecuciones en Chile se realizan hasta 1977 principalmente bajo el puño de la Dirección de Inteligencia Nacional a cargo del general Manuel Contreras y luego bajo la Central Nacional de Informaciones y suelta recién en 1990 justamente. Uno de los primeros detenidos por la nueva sección de investigaciones es el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castillo. Tras su arresto fue trasladado anoche desde la Dirección General de Investigaciones, lugar en que fue sometido a cariegos y ruedas de reconocimiento hasta el comando de abastecimiento del ejército. Pero, ¿quién es Álvaro Corbalán Castilla? Yo era dirigente de la izquierda cristiana y la izquierda cristiana estaba realizando un intenso... una intensa actividad propagandística en contra de la dictadura y particularmente en contra de la CNI porque la dictadura militar quiso vender la idea de que terminada la DINA se había terminado la represión en Chile. Y en ese contexto, entonces, la CNI me detuvo a mí el día 10 de diciembre, domingo. Yo, después de los tres o cuatro primeros días, cuando ya se intensificó aún más la tortura, yo pensé, efectivamente, que me moría. En un momento pensé que me moría y que... porque los pecados de la electricidad eran muy violentos. En la larga noche santiaguina de principios de los 80, marcada por el toque de queda, Álvaro Corbalán se siente invencible. Lo apodan el faraón a este mayor del ejército, vinculado a la inteligencia militar desde antes del golpe. La CNI utiliza el cuartel Borgoño como centro de detención y tortura donde Corbalán se mueve en la impunidad. Y en ese momento, la voz de un jefe resultaba mucho más fuerte, más violenta respecto de mí y respecto de su subalterno. No puedo asegurarlo porque estaba con la capucha, pero puede haber sido perfectamente Corbalán. La censura del régimen, el silencio de cara al extranjero también es parte del Festival de Viña del Mar. Su radio de influencia, la CNI, le permite a Corbalán Castilla ser jefe de seguridad del certamen musical a inicios de los 80. Yo soy de ahí, de la galería, soy de ustedes. Gracias, gracias Raquel. Yo Álvaro lo conocí porque... Ah, pero Álvaro ya. Es que yo Álvaro lo conocí porque él estaba a cargo de mi seguridad cuando fui... Espérate que termine, ¿no? Cuando fui jurado del Festival de Viña. Él estaba a cargo de toda la seguridad que yo tenía. Su roce con las luces del espectáculo y su romance con la vedeta española Marí Pepa Nieto le permiten ser parte de la farándula de los años 80. Moreno, de bigote, que andaba siempre con su credencial, claro, que andaba como de pantalón blanco. Y uno siempre lo veía como en la trastienda del Festival, donde te decía que nos juntábamos todos. Y para nosotros era el pololo de la Marí Pepa Nieto. Eso era. Y se llamaba Álvaro Valenzuela. Y después, después, nos vamos enterando que ese pololo de Marí Pepa Nieto no era Álvaro, sino que era un señor que se llamaba Álvaro Corban, que era la CNI. Corban no pasó de ser un joven militar, bandolero y con poder. Él confundió su rol en la fuerza, en el organismo de seguridad, su rol represivo, con una vida, no sé si licenciosa, pero farandulera, ¿no verdad? En donde tenía amigos de todos lados, digamos. Corolan podía estar, haber estado torturando o liquidando gente, digamos, y en la noche tocando guitarra con Tito Fernández. Amigo de artistas de la época como Pedro Mezoni y Luis Dimas, Álvaro Corbalán alimenta su mito de amo de la noche. ¿Cómo era la fiesta de un país que no la tenía? Era un lugar lo más entretenido que hay. ¿Llamado? Confetis. Un bar donde había piano, cantaba La Bata Maldonado, cantaban Los Guasos Quincheros. Oye, pero estaba que arde. Era la raja. Oye, espera, no, estaba que arde. Era la raja, oye, era la raja. El dueño era Jorge Pino, el marido de la Patricia Maldonado. Si uno lo ve, digamos, desde cierta perspectiva, tenía un abismo en el medio, que es lo que lo vuelve más aterrador como personaje, digamos, de estudio, que es que por un lado puede ser un torturador, o sea, puede ser un torturador de una persona a la cual admira en el aspecto artístico y que quizás puede hacer desaparecer y puede asesinar a una persona que por otro lado le puede causar simpatía. Haberlo malinterpretado y que la prensa hizo especulaciones. Dueño de una casa empapudo con escoltas y miembro de un club de yates, esa vida farandulera se acaba en 1987, cuando se mete de lleno en la política como símbolo del partido de extrema derecha avanzada nacional, que llega a tener 70 alcaldías durante el régimen. Más tarde se dedica a los negocios y se desempeña como gerente de la empresa de transportes Santa Bárbara. Es llevado hasta los tribunales acusado del quiebre fraudulento de esta empresa y Álvaro Corbalán es encargado reo. En ella participaban igualmente otros conocidos exagentes de la CNI, como Jorge Vargas Boris y Francisco Zúñiga. Se declara en rebeldía, aunque el informe Retic vuelve a poner a Álvaro Corbalán frente a la responsabilidad de sus hechos por el crimen del carpintero Alegría, uno de los más aberrantes durante la dictadura. Los rastros de un asesinato para encubrir el homicidio de Otucapel Jiménez permiten llegar hasta la CNI. Cuando a él le producen estas lesiones, estas heridas en sus muñecas, ellos cortan muy profundo con una gilet que dejaron en el sitio del suceso y los cortes que le provocaron era imposible, por el tipo de lesiones, de acuerdo a lo que informan los médicos de la época, de que pudiese con esa mano haberse producido el corte en la otra. Y uno de los hechos importantes también que dice su madre es que él le pone una botella de vino porque dicen que él era un alcohólico y esa botella de vino que le dejan era de vino blanco y ella siempre dijo que él bebía vino tinto. Estos hechos fueron generando la suspicacia dentro de que aquí algo había ocurrido. Su detención se produjo a la una de la madrugada a pocos metros del domicilio de su abogado Patricio Hidalgo. Es curioso porque el señor Corbalán se desplazaba regularmente con una escolta que portaba en armas, funcionarios exoficiales. Pero en realidad era una fachada. Y obviamente que cuando llegaron los detectives a proceder a su detención no hubo, en ese caso que es el que yo conozco, no hubo ninguna resistencia. Ya en el cuartel de la policía es que se limitaba a dar su matrícula militar de paz como que si fuese un prisionero de guerra. En una situación interna que uno acata, si el mando ha resuelto determinadas cosas el mando tendrá los elementos de juicio para haberlo dispuesto. Otra pieza del caso de Juan Alegría es el agente civil Osvaldo Pinchetti Gac conocido como el doctor, un hipnotizador que ya había trabajado los tiempos de la DINA. Pinchetti fue el primero en caer y al igual como ocurrirá con otros civiles el primero en revelar a los autores del asesinato del carpintero. Si hubiera habido unos 20 hipnotizadores ahí, seguramente no se habría torturado a nadie. Porque la hipnotiz es legal, es verídica y una persona dice las cosas sin necesidad de presión física. Se las daba de hipnotizador y entonces, claro, para hipnotizar tenía que mirar la vista de la otra persona entonces me hicieron sacar la capucha y él con un reloj intentó hipnotizarme. Yo traté de hacer como que había logrado este torturador hipnotizarme pero usted comprenderá que con ese nivel de tensión, de nerviosismo, de miedo también, por qué no decirlo que uno está, es imposible hipnotizarse. A pesar de todo, Corbalán no irá a prisión, al menos no de momento. Se absolvió a todos los inculpados por prueba insuficiente porque no había pruebas, ni siquiera, digamos, presunciones, dos presunciones graves, precisas y concordantes como para poder condenar a alguien. Yo absolvo a esta persona, no obstante estar confeso de haber participado en el delito. Osvaldo Pinchetti y Gat. Y Osvaldo Pinchetti y Gat dice, yo participé en el delito por orden de Álvaro Corbalán y acompañé a fulano y a sultano en la ejecución de este delito. Y los delitos cometidos tanto por la DINAS como por la CNI tienen el mismo sello, tienen la misma impronta, tienen el mismo sistema. Se actúa amparado en el poder que tenían esos organismos que eran prácticamente onipotentes. Cuando ellos actuaban, todas las policías no tenían que ser a su lado, las autoridades tenían que ser a su lado porque estaban actuando ellos. Reestablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. ¡Sí, señores! ¡Sí, compatriotas! ¡Sí, miles o militares! ¡Chile es uno solo! La búsqueda de la verdad y las causas de lesa humanidad tienen un obstáculo en la justicia de inicios de los 90. La mayoría de los casos son enviados a la justicia militar y otros son cerrados debido a la ley de amnistía creada durante la Junta Militar y que permite indultar crímenes cometidos entre 1973 y 1978. Nombres como el de Manuel Contreras o Pedro Espinosa, perseguidos por años por el atentado a Orlando Letelier, recién sabrán de cárcel efectiva 20 años después de los hechos. Todavía los jueces no habían sido renovados, especialmente la Corte Suprema, de estos jueces pinochetistas de la dictadura. Por más que los detectives avanzaran en la verdad, en juntar la evidencia, cuando llegaba a tribunales, se aplicaba la amnistía nomás. ¿Cuál es su recuerdo de Pepe Carrasco? Era un periodista, un reportero como súper detrás de la noticia, se ve en todas las fotos que está, que él está ahí, qué sé yo, marchando con los periodistas. El apogeo de poder de Álvaro Corbalán se da con las jefaturas en la CNI de Humberto Gordon-Yubo Salas-Benzel. La operación retorno de militantes del movimiento de izquierda revolucionaria como el periodista José Carrasco y las primeras protestas contra la dictadura van aumentando la tensión social. Un comando del Frente Manuel Rodríguez había atentado contra el Capitán General. Y si ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el máximo y la democracia. Porcao o la democracia, ellos sabrán lo que vamos a hacer. La vendetta por el atentado a Pinochet ocurre ese mismo 7 de septiembre. La denominada Noche de los Cuchillos Largos comienza de manera encriptada y por televisión. Invasión extraterrestre, diariamente a las 23.30 horas en Televisión Nacional. Se cita en forma urgente al Club Deportivo Papillón a una reunión en su sede social de Colín. El recuerdo de que eso se habló y tengo el recuerdo de su llamada Utilidad Purio. Estábamos todos colgados del televisor. Un llamado al Club Papillón a través de Televisión Nacional, que en verdad sería la excusa para alistar a los agentes de la CNI y apuntar hacia cuatro profesionales, entre ellos Carrasco, periodista en esos días de la revista Análisis. El MIR hizo lo que se llama la operación Retorno y ya estaban todos ubicados los que entraron al país. Entonces, ¿qué es lo que hace Corbala? Nos viene el atentado contra Pinochet y pregunta cuántas carpetas tenemos a estudiar. Y ahí sale un tipo, el jefe de la sección Análisis, y tenemos estas cuatro carpetas. Y ahí está Muscabli, está Vidal Horraz, acá está Pepe Carrasco, Felipe Rivera, estos cuatro. Y eran muchos más, pues si fueron, a otros no los encontraron, entre ellos se fueron a buscar también al colega Luis Toro. Pero a estos cuatro los ubicaron y los mataron. Y de repente, como a las cinco de la mañana, yo le digo, Pepe, están tocando la puerta. Si yo abro la ventana y se asoma un tipo, créete a mí, y me dice policía, José Carrasco. Llega Fernando Pausen, entonces me dice, yo tengo que decirte algo que no me gustaría decirte, pero nos avisaron de la morgue que hay una persona con las características del Pepe, que lo encontraron allá en el Américo de Espucio, con 14 balazos en la cabeza. Usted tiene derecho a saber la verdad. Dolor, estupor e indignación son los sentimientos que manifiestan los más diversos sectores laborales del país. Tras muchas horas de angustia e incertidumbre, familiares y amigos esperan el reconocimiento del cadáver. Última confirmación del brutal asesinato. Él tenía la cara un poco hinchada, porque por eso que lo habían arreglado bastante para que nosotros lo viéramos. No estaba así en forma tal como había quedado. Pero yo lo miro y veo que sus manos eran las mismas manos de él, las manos de Pepe, que me gustan. Eran unas manos bonitas las que él tenía. Entonces lo tomé para besarle las manos y me leí, porque sentí en la frialdad de sus manos que él no estaba ahí, que ese era un cuerpo pero no era el Pepe, que ya el Pepe se había ido y no estaba con nosotros. Y lo asesinan a un hombre que no le hacía daño a nadie. Pepe era fundamentalmente un hombre bueno. El objetivo fue paralizar a sus compañeros. Tras el atentado a Pinochet, se implantó el estado de sitio, se clausuró a las revistas opositoras y se desató una ola de asesinatos, secuestros y amenazas a dirigentes opositores al régimen de Pinochet. En este contexto, la prensa también ha sido gran afectada. En dictadura hay periodismo y cómplices. No existe otra cosa. Se han identificado las personas que participaban de estas guerrillas. Se detectó un grupo de siete a ocho elementos subversivos. Una vez que entrevisté al que fue director del Mercurio en esos años, él escribía el horóscopo de Sagitario de todos los domingos del diario porque sabía que Pinochet empezaba leyendo el diario por su horóscopo. El gobierno del general Augusto Pinochet dispuso la suspensión de los servicios informativos de radio cooperativa. La dictadura da un golpe doloroso a los pocos medios que informan lo que ocurre en tiempos de absoluta impunidad. La CNI utiliza la prensa tradicional para hacer pasar como enfrentamientos episodios que en realidad son masacres principalmente de integrantes del MIR y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Álvaro Corbalán utiliza su beta bohemia como coartada para los crímenes. Sin embargo, a lo que yo me puedo referir es a las declaraciones que han entregado algunos de los agentes de la CNI que hemos entrevistado y que nos han señalado que en algunas operaciones que se realizaban tarde-noche principalmente despachaban a la gente y algunos grupos especiales cuando eran hechos de importancia para la CNI señalaban esta noche vamos a ir al confeti, esta noche es noche de confeti, esta noche como se dice vulgarmente nos lanzamos. Lo vincularon con operativos que terminaron con la vida de opositores al régimen. Entre ellos, Cuento Vejuna, tres muertos. Calle Janequeo, dos muertos. Muchas veces cuando ellos volvían al otro día al trabajo, en la noche salían las noticias o se informaban las noticias que en la noche hubo enfrentamiento entre personal de la CNI y personas de algún movimiento revolucionario, ya sea del Miro o del Frente. La Operación Albania o Matanza de Corpus Christi, el asesinato de 12 frentistas en 1987, que fueron reventados, según la jerga de la CNI, era la venganza consumada del atentado a Pinochet un año después. Los muertos de la Operación Albania, a mí Mónica Araña me pidió que fuera a reconocer a su hijo en el médico legal. Estábamos muchos afuera, yo estaba reporteando. Me dice, no soy capaz, por favor, entra. Y yo entro y me dice, ahí está. Entonces estaba con una sábana, entonces tenía solo esto. Y yo tenía una misión, yo tenía que decirle a su hijo, a su madre, cómo estaba su hijo. Estaba lleno de gente de la CNI, entonces yo estiro la mano, ¡paf! Y rajo la sábana y me botan, se tiran encima y me botan y yo me caigo con el hijo y la Mónica al suelo, muerto. Y con mi horror lo toco y está lleno de quemaduras, de cigarrillos, de hoyos espantosos. Ojalá no tengamos que vivir esos días del año 73, pero si se llegara a producir situaciones como esa, eso fue lo que manifesté, sostengo y reitero, no te tuvieras un minuto de recoger el arma de mis soldados, de mis marinos, de mis aviadores para combatir el marxismo. Una vuelta conversado. Recién el año 2000, Álvaro Corbalán y Carlos Herrera Jiménez fueron condenados a pasar el resto de su vida en prisión por el cobarde asesinato del carpintero Alegría. Corbalán, que fue agredido en la cárcel y pidió indulto por su salud, suma además 12 años de prisión por la muerte de los cuatro profesionales, donde también recibieron sentencia Iván Quirós y Jorge Vargas Bories. Yo me enfrenté con todo el grupo que fue a la... estuve en las salas del juzgado, con Vargas Bories yo estuve así de frente. El magistrado Aquiles Rojas dispuso hace unas semanas que el actual funcionario de Aldine fuera sometido a una rueda de reconocimiento ante familiares de Carrasco y de Abraham Muscablit, publicista asesinado en circunstancias similares a la del periodista. A mí hice así como que se me secó la boca cuando de tanto hablar y él llegó y se acercó, sacó un vaso y me dio el vaso de agua, Corbalán, que yo hasta el día de hoy digo... y yo no reaccioné, yo recibí el vaso y que me quedé pensando pero es que no es posible porque yo lo veía ahí y era como que fuera normal. Es que es como un ser humano igual, que tiene su vida, entonces tú no lo puedes como... porque tú te imaginas que son monstruos y claro, puede ser que por dentro tengan cualquier cosa, pero si tú los ves, los ves como a cualquiera. Apenas un rastro de humanidad de un criminal como Corbalán que fue condenado por 24 homicidios y acusado por otros 6 asesinatos y 9 secuestros calificados. Hugo Salas Benzel, exdirector de la CNI, fue condenado en el año 2005 a cadena perpetua por el caso Operación Albania, el mismo año en que el jefe del organismo predecesor, la DINA, Manuel Contreras, también entrará definitivamente a la cárcel por delitos de violación de derechos humanos. Aunque ese es otro capítulo.